Bienvenidos a KC Deportes y bienvenidos al episodio número 9 con la Roma, la loba de la serie de la team italiana. Pero que ahora estamos en la UEFA Champions League, un partido crucial porque vemos que tenemos 8 puntos, estamos uno abajo del Olympique de Moxie, así que tenemos que ganar sí o sí aquí en el Stout Bullodrom porque el empate o la derrota no significa prácticamente la eliminación porque seguramente la Roma le va a ganar el Tottenham le va a ganar, pero si no, el empate nos podría servir. Pero en todo caso tenemos que ganar, ganar o ganar ese precioso estadio que será una de las sedes de la Eurocopa. Leal y youtuberos, estas son las alineaciones, mientras les informo que en el siguiente episodio comienza el mercado de fichajes de invierno, así que pueden dejar sus recomendaciones, qué debe hacer este equipo y también puedes dejar algunas de tus preguntas porque tal vez aparezcan en una minirrueda de prensa porque decidí que en todo el mercado de fichajes de invierno, que probablemente sean dos o tres episodios, seguramente dos, hagamos las minirruedas de prensa. ¿Qué es esto? A lo mejor dos o tres minutos del video respondiendo algunas de sus preguntas al estilo de Henry Valdés. Así que lo puede hacer inclusive como la directiva, como la directiva y Carlos, bueno, no hay Carlos, no hay Henry Valdés, desde su oficina responderá las preguntas porque no tengo nada así para hacer la rueda de prensa como lo hacemos con el modo carrera principal, aunque este año casi no se hizo mucho, tampoco les voy a mentir. Pero bueno, nos vamos a la primera jugada del partido porque también deben dejar sus recomendaciones, su petición, su análisis del equipo hasta ahora, hasta esta mitad de temporada para el mercado de fichajes de invierno y dependiendo si le ganamos al Maxey, si como lo hacemos en el torneo porque venimos a enfrentar a la Fiore, a la Juve y ahora siguen los dos equipos de Milán. ¡Ay, por el amor de Dios! ¡Por el amor de Dios! Tiro de esquina, jugada prefabricada con estos costos, Manolas, que vean el... Bueno, esta no fue la jugada prefabricada como tal, pero Manolas debió haber tocado al fondo, atrás, Estefano en el Charagui, el Charagui dejando atrás a los rivales, Estefano, el farón, el farón con Florencia, Alessandro Florencia, ensaya de fuera el área y a centímetros de la meta de Mandanda. Tremendo remate del 24 de la Roma, vean, fulminante, iba a ser un golazo, si ese balón entraba, le poníamos su estatua a Florencia y que se la merece, de cómo siente los colores de la Roma, el capitán. No, se lo dimos a él en lugar de Daniel Erosi, pero vean esta jugada, cómo jala la marca de Manolas. ¡Veche, Batzuey! El tremendo centro que pone, por eso eres un crack, por eso te están buscando muchos equipos en Europa, de los grandes, por ejemplo, el Westman, que también está buscando al Xander Lacazette por la gran temporada y porque seguramente el Maxey va a estar vendiendo a muchos jugadores porque lo necesitan a menos que venden al equipo. Si todo eso lo está investigando, pues ya les digo que a esto me dedico, esta es mi vida y estoy enterrado de todos los rumores. Carlos, tampoco te creas tanto, ¿no? Dejan intentar estar enterado de todo, de todo, de todo. Así que también para que sus recomendaciones lo hagan en un estilo realista. Así que en la siguiente jugada del partido vean cómo Roma, mira Lempianich, Marco Berratti, Carlos Realismo y Marco Berratti en la Roma. Bueno, ya saben que tampoco podemos ser perfectos como miren Lempianich con este remate casi perfecto, pero el poste nos dice que no. Minuto 66, contragolpe de la muerte. Estefanel Charawi con Iturbo. Juan Manuel Iturbe, Iturbe Nailo detiene, Iturbe recorta los dos centrales. Fenomenal entre los dos, el pase para Estefanel Charawi. Gol de Estefanel Charawi. Fenomenal la jugada que armaron entre el faraón, entre Iturbo y el pase. Vean ahí entre los dos defensas. Adiós, el freno de mano, el pase de primera, el Charawi al ángulo golazo. Ese es un golazo en toda la expresión de la palabra, su tercer gol en la UEFA Champions League para Estefanel Charawi que está respondiendo, nos está demostrando por qué se le fichó, por qué lo trajimos proveniente del Milan. En el tiro esquino, Juan Manuel Iturbe remata la media tijera de Checo. Pero Checo, 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 ¿cómo te has ganado el desprecio? Henry Valdés, contraataque. Juan Manuel Iturbe está acabado. Juan Manuel Iturbe con el corazón de Guerrero. El remate, el palo. Al minuto 90, la Roma se está quedando fuera de la UEFA Champions League porque Tottenham ganó 2-0 su partido y Roma va a la Europa League. Increíble. Eliminados. Eliminados de la Champions League por si también quieren hacer su pregunta por ahí sobre esta eliminación de la Champions League. Increíble. Les recomiendo para que solo lo hagan en un comentario, que dejen su pregunta primero y después a lo mejor como directiva, a lo mejor dices aquí soy prensa. Tu pregunta, Valdés, bla, 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 bla. Y como directiva o como afición deberías traer a este jugador o como el mismo prensa decir y hablar así como una nota, ¿no? Se vincula a este jugador con la Roma después de que Henry Valdés estuviera desesperado por reemplazar a Edín Checo. Aunque tenemos ahí adelante a Sanabria que lo está haciendo de maravilla. Tenemos a Perotti que también puede cubrir esa zona. Y ahora nos enfrentamos al tercer lugar de la competición. Ganar o ganar para subir hasta la tercera plaza de la Serie A Team Italiana. Y este es el once que prepara a Milan. No está Donnarumma, pero sí está Diego López, Nian, Fernando Torres. Atención, adelante Suso. Que Fernando Torres y Suso no creo que regresen y han declarado que no quieren regresar a Milan. Así que FIFA tampoco van a hacer predicciones los de FIFA, ¿no? Simplemente siguen como están cedidos. Tienen que regresar al equipo, ¿no? Pero obviamente en la realidad van a ejercer la opción de compra, todo ese estilo, ¿no? Pero bueno, este es el once que prepara la Roma. Es una especie de combinación entre el equipo número A y número B. Con el regreso del Sharawi a San Siro para enfrentar a su equipo, al que lo forjó como tal. No, el que lo forjó en realidad fue el Genoa y lo compró el Milan. Pero ustedes entienden, ustedes entienden. Así que vamos a comenzar este partido clave para nosotros después de la eliminación de la UEFA Champions League. En esta que es una de las catedrales del fútbol que tendrá la final de la UEFA Champions League entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Este es Estefanel Sharawi que toca con Lucas Diñé. Este también se quiere caer en la Roma en la realidad. Estefanel Sharawi. Vean el Sharawi, el control, el toque para Daniele Rossi. El pase de primera intención para Leandro Paredes. Paredes, Paredes, Paredes. La definición cruzada. Así comienza el partido. Gol de Paredes. Que también está jugando de maravilla en la realidad. Y aquí con nosotros es una de las revelaciones del torneo Paredes que estuvo cedido en el Empoli. Fenomenal el pase de Daniele de Rossi ahí entre la línea de defensas. Que habría un huecote, si había un huecote. Que Paredes aprovechó el ex Boca Juniors. El ex de Boca Juniors. Ahí haciendo la dupla con Cubas. Que ahí lo tenemos con Cubas. Sí señor, excelente. Siguiente jugada del partido. Moussala con Tani Zanabria. Que va a ser Zanabria. Recorta Zanabria. Tani Zanabria. Sos un capo, Zanabria. Sos un capo. Fenomenal la definición. Increíble la obra de arte que nos acaba de regalar Antonio Zanabria. Miren qué golazo de Zanabria. Por el amor de Dios. Ensayó de fuera del área. Su quinto gol en la competición. Madre mía, Zanabria. Zanabria a los ojos de Valdés. No sé si ustedes como afición, no se lo comentaría en continuación porque Giacomo Buenaventura ensaya. Pero Jerónimo Rulli que también tiene bien cuidada la portería. A los ojos de Valdés. Zanabria es el delantero titular. Zanabria es el delantero titular. Le ha ganado la partida a Graziano Pelé que se le trajo para competir con Edin Checo. Pero se han quedado rezagados ante la tremenda temporada de Zanabria que también le pone cereza en el pastel. Le dice a Henry Valdés no necesitamos a Checo. Lo puedes vender porque está Tony, el capo Zanabria. Y así le ganamos al Milan. Escalamos hasta la tercera posición. Este era un partido sumamente importante con implicación directa por la pelea por el título. En la pelea por el título. Dos a cero. Victoria de la Roma. Qué golazos tuvimos en este partido. Pero viene lo mejor porque aquí mismo en San Siro, en Giuseppe Meazza. Inter de Milán contra la Roma. Qué cuatro partidos que nos acomodaron en esta temporada de verdad. Juventus, Fiorentina, Milan e Inter. Y obviamente entre esos partidos estaba la UEFA Champions League. Quinto lugar de la competición. No escalamos lo que esperábamos pero tenemos un partido menos que el Milan y el Lazio. Y este es Alessandro Florenzi, nuestro capitán. Debería ser Daniela de Rossi en teoría pero Florenzi. Florenzi es el futuro. Es el futuro de la Roma. Una de las bases del futuro. O al menos el presente. Yo lo diría mejor de esa manera. Y esta es la hermosa panorámica que nos prepara, que nos depara en este tremendo duelo. Espero que en el siguiente juego Medell y Jandanovic tengan su cara real. Por el amor de Dios. Espero que la Serie A esté licenciada o la Liga BBVA o la Bundesliga. Para que sea más como la Premier League. Y tener la decisión más complicada para el modo carrera en FIFA 67. Que por cierto, pueden ir a dejar su comentario en cualquiera de los dos videos para la elección del modo carrera en FIFA 67. Este es el once del Inter de Milán. Al equipo al que alguna vez dirigiéramos en FIFA 15. Wow. Ya fue hace tiempo, ¿no? Sí. Qué buenos recuerdos. Este es el once que prepara. Y ojo que Mohamed Salah también se está aventando una muy buena partida. Con Juan Manuel Iturbe por el puesto de titular. Y ahora sí juega prefabricada de Nicola Maximovic con Tony Zanabria. Esta es la jugada que estamos hablando. No la que Costas Manolas la quiso hacer individual. Mira Lempianich. Otra jugada de peligro. Otra vez Zanabria. El remate. De Jandanovic. Tremendo arquero infravalorado definitivamente. No me gustan los términos sobrevalorado e infravalorado. Pero al final de cuentas tienen sentido. Y Jandanovic definitivamente entraría en la categoría de infravalorado. Tremenda la definición de Zanabria que se zafa de la marca. Y en la siguiente jugada. Atención. Florenzi. Mou. Mou Salah. ¿Qué va a hacer Mohamed Salah? El toque a Daniele de Rossi que le queda votando. Y dice ¿Por qué no ensaña? Daniele de Rossi. Que tiene un cañón por pierna. Y ese cañón también lo utiliza para robar balones. Pero cuando le dan espacio. Se genera una jugada como esta. Que vean le quedó votando. Le quedó calientito el balón. Para que le pegara. Para que la prendiera. Para que la mandara. Guardara al ángulo. Golazo de Daniele de Rossi. Que por el amor de Dios. Está teniendo una temporada fenomenal. Qué bueno que se pudo quedar. Totti sabemos que se fue. Aunque en la realidad le renovaron un año. Yo lo intenté renovarle un año. No se pudo. Mohamed Salah con el tiro de esquina. Condogbia rechaza. Que ojo que no va a ir Condogbia a la Eurocopa. Ya lo saben. Aquí el contrarremate fenomenal. Que por cierto. Hay una imagen del once de jugadores franceses. De una selección francesa. Que no va a ir a la Eurocopa. Qué tremendo equipo. Qué tremendo equipo. Que no va a ir a la Eurocopa. Lo que tiene Francia para el futuro. En la actualidad es increíble. En la Eurocopa va a ser fenomenal. Claro que le estaremos dando seguimiento. Aquí en Casa Deportes. Aunque el que intentaba rematar. Era Jonathan Biabiani. Y se queda corto. Y después Gerónimo Rulli. Que es un capo de la portería. Gerónimo Rulli. ¿Saldrá en este mercado de fichajes de la Real Sociedad? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero lealí youtuberos. Ya les adelanto que no va a pasar nada más. Porque quiero hablar un poquito más de la Eurocopa. Se viene. Va a estar fenomenal. También la Copa América. Porque le tengo muchísima fe a la Eurocopa. Creo que va a ser fenomenal. Ya lo he dicho. Yo creo que mis tres favoritos. Tienen que ser definitivamente Francia, Alemania y Bélgica. Para coronarse. Pero en la Eurocopa si hay algo. Es caballos negros. Y atención. Atención. No hay portero. Gol de Iturbe. Gol de Iturbe. Gol de Iturbe. El gol más largo. El listo. Maldición. Maldición. Jandanovic. Imagínense si Iturbe metiese gol. Si Iturbe metiese gol. Se caía Giuseppe Meazza. Va a ser increíble la Eurocopa. Va a ser increíble la Copa América. Los Juegos Olímpicos. Un verano va a estar lleno de emociones. Cuando en verano normalmente tendríamos que descansar. De todas las emociones que hemos tenido. Pues no. Ahora tenemos Olimpiadas. Los Juegos Olímpicos. Tenemos la Copa América. Tenemos la Eurocopa. Tenemos la pretemporada de los equipos. El mercado de fichajes. Sí. Va a haber mucha actividad en el fútbol. Que bueno. Porque obviamente la NBA descansa. Entramos a la mitad. O prácticamente a la mitad. De la MLB. Y hay muchas cosas más que analizar. Vienen los Grand Slam de tenis. ¿Cuánto ha tardado en salir un juego de Grand Slam? Bueno de tenis ¿no? Para la nueva generación de consolas. Ya se tardaron. De verdad. Leal y Chuturros. Así que ya lo saben. En la sección de comentarios. Tu pregunta. Si es que la quieres hacer. Si no. No la hagas. Si no. No la hagas. O si quieres generar un rumor. Un posible fichaje. Recuerda. Leal y Chuturros. En casa de deportes. Lo más importante. Obviamente es divertirse. Obviamente es divertirse. Pero los fichajes los intentamos hacer. En una línea realista. Si eres mexicano. Es el caso más concreto que les puedo dar. Que vean la progresión de Sanabria increíble. Si eres mexicano. Y no sé. Y le vas a. Por ejemplo a los Pumas. Yo le voy a los Pumas. Y dices. Ah. Que fichen a Herrera ¿no? ¿Por qué ficharíamos a Herrera? No está vinculado. No es un jugador. Al nivel de la Roma. Si entienden. A eso me quiero referir. No recomienden a la figura como local. Que no está vinculado a ningún equipo. No. Si está vinculado a la Roma. Tu figura local. Pues dilo ¿no? Dilo. Y que sea. Que sea una vinculación real ¿no? Porque también ya saben que. Cuánto humo se vende en el deporte. Yo estoy enterado de todo lo que. De todas las rumores reales. Los que son muy confiables. De los que no son reales. También estoy enterado. Y sé por qué no son reales. Digo. Al final de cuentas. Ya lo he dicho. Mi intención es ser periodista deportivo. Gestión deportiva. Todo eso. Mi vida lo dedico a los deportes. En específico al fútbol. Al baloncesto. A las artes marciales mixtas. Al tenis. Al fútbol americano. De todo eso. Y estoy enterado al día. Y si no. No al día. Pero al día después ¿no? Así que. Deja tu recomendación de rumor. De rumor. Estamos en un año después de la realidad. Así que también podrías decir. Algo relacionado dentro de un año. A lo mejor en alguna especulación. También se vale. Te lo permito. Se vale. Porque al final de cuentas. También los modos carregas deportes. Después de que pasan los tiempos. No solo nos apegamos a la realidad. De la realidad. Valga la redundancia. Pero si ya avanzamos por ejemplo. Dos años. Pues podemos estar. Y no. Y sobre todo no podemos. Se intenta pegarse también a la realidad del juego. Por ejemplo en su momento. Con el West Ham. Que fichamos a Arturo Vidal y a Eden Hazard. Obviamente eso luce más que complicado. Luce más que complicado. Pero ya han pasado. Han transcurrido cuatro años. En ese modo carrera. Ganamos la UEFA Champions League. La Premier League. Tenemos muchísimo dinero. Pero así que no es tan descabellado. No es tan descabellado. En realidad es una línea realista. Si se presta. Que se den esa clase de fichajes. No fichar al ejemplo. Por ejemplo de Lalo Herrera. ¿No? Porque Eduardo Herrera le quitaría el lugar a Michi Basuegi. A Adam Armstrong. O al Chicharito Hernández. Eso es un resumen. De lo que es casa de deporte. Si lo piensan. Y lo que ha sido. Será y siempre seguirá siendo en esencia. Aunque obviamente hay que evolucionar. No hay que adaptarse a los cambios. Pero bueno. Léalos youtuberos. Eso es. Esto año por este video. Muchas gracias. Ya saben que hacer. Si les gustó. Los likes siempre son bien recibidos. Seguramente también está disponible ya. El video de la reacción de Extreme Rules. Para que lo vayan a ver. Si te gusta la WWE. Si estás enterado de todo lo que sigue en Casa Deportes. Y si no. Es que seguramente no me sigues en Twitter. Ni en Facebook. Así podrás estar enterado de toda la actividad del canal. Y no olvides comer frutas y verduras. Porque nos olemos. Roma. Roma. Vela.